Un grupo de estudiantes del Centro Tecnológico de Enfermería llegó hoy al Ministerio Público para interponer la denuncia de que las estafaron porque al parecer no está avalado por la región de salud y en marzo les tocaba práctica y no la hicieron. Y nosotros somos de la Escuela Centro Tecnológico de Enfermería de aquí de Choluteca que está enfrente de Bomosa. Pues fíjense, nosotros quedamos esperando la práctica para ir a nosotros, ir a práctica, nuestro social, pero nos engañaron, nos engañaron porque hasta el sol de hoy quedamos en no hacer práctica porque la escuela no está avalada, no está avalada por la Secretaría de Salud. Entonces nosotros hablamos con la dueña de la escuela, entonces ella no nos contesta, no nos da una opción para nosotros ir a práctica. Ella quedó en que iba a hablarnos, pero no nos contestó nada. ¿Cuándo debieron hacer la práctica ustedes? Terminando en febrero, nosotros en marzo teníamos que hacer nuestra práctica, entonces también nos hicimos una intensiva que esta nos tocaba en el hospital, también por problemas de la escuela. ¿Cómo se dan cuenta que no está avalada? Nosotros fuimos a hablar con el doctor Justo Padilla, nosotros conseguimos el número y hablamos con él, y él nos dijo que no era problema de ellos, sino que era problema de la escuela. ¿Les dijo? Sí, él nos dijo, nos mandó un audio, que ahí tenemos ese audio nosotros que dice que no es problema de ellos, sino que es problema de la escuela, de la señora dueña de la escuela. Las jóvenes dicen que tenían una excelente maestra, pero que la directora nunca les dio solución, y ahora lo que exigen es que les devuelvan el dinero. Mire, nosotros tuvimos una buena maestra, nos enseñó bastante, nuestro año de teoría nos enseñó mucho, pero ya ir a la práctica, solo hicimos la práctica en centro de salud, pero nos tocaba una intensiva, que esa es ya en un hospital, y entonces ya no pudimos hacer esa práctica. ¿Cuántos años para graduarse? Dos años, son dos años, un año de teoría y un año de práctica, el social que nosotros le llamamos. ¿Y el grupo afectado, de cuántas jóvenes es? Somos 13, somos 13, 13 muchachas. ¿De diferentes comunidades? Sí, de diferentes comunidades. ¿Y en qué días iban a recibir clases? Íbamos de lunes a viernes, todos los días. ¿Y pagaban mensualmente? Sí, pagábamos mensualmente 1.800 lempiras. Sí. ¿O sea, pagaron todo? Sí, pagamos todo. Y si nosotros nos retrasaban, entonces nos cobraban una mora, digamos, si nos retrasábamos en el mes. ¿Qué exigen ustedes? Que nos solucione ellas y que nos devuelve el dinero, mejor dicho, porque ya perdimos el año, ya estamos en julio, ya perdimos el año, entonces que nos devuelve el dinero y porque nosotros quisimos hablar con ella, pero ella no nos atendió. Son 13 jóvenes que estudiaban en este centro de enfermería, quienes en marzo debieron hacer su práctica profesional. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.